La verdad que sí, como decía vos anteriormente, es bueno para que los ministerios y el gobierno de la provincia vengan a nuestras localidades tan pequeñas para informarles a los vecinos de la localidad de qué trata y de qué consiste en esta línea de crédito y qué documentación tienen que presentar, ¿no? Porque hay muchas dudas, muchas inquietudes y por ahí, bueno, ver según el monto de plata que se entrega o no, qué necesitan, ¿no? También se habló del Fogapán y las líneas locales que tenemos nosotros acá a través del ministerio en la Comisión de Fomento. Lo que pasa es que quizás las que tenemos nosotros en la municipalidad no son el monto quizás más macro del cual vinieron a explicar hoy del Ministerio de la Producción. Después lo otro, bueno, hubiera sido mucho más productivo que hubiera asistido más gente de la localidad y la zona, pero bueno, quizás por el horario, por la cuestión laboral que tienen todos, a lo mejor no se pudieron llegar. Pero bueno, lo han dejado material y lo han evacuado muchas dudas y sus teléfonos particulares para cualquier consulta que tenga algún productor o alguna persona que quiere empezar o emprender algo, nosotros comunicarles, ¿no? Y ir asesorándolos. Bien, veíamos, estábamos charlando con gente que hace tiempo viene trabajando con lo que es premoldeados, hay gente que se quiere instalar con la fábrica de gorras, que ya vienen trabajando en otras localidades. Entonces creo que las herramientas están y bueno, ojalá que se puedan concretar, ¿no? La verdad que sí, y bueno, lo que es la fábrica premoldeada, bueno, está trabajando acá en que traquean un emprendimiento privado, tanto en nuestro pueblo como en la zona. La verdad que va muy bien y le da trabajo, esta persona le da trabajo a toda la gente del pueblo. Y segundo, bueno, estos chicos que son de toda la vida de acá, del pueblo, que trabajan y quieren seguir desarrollándose en la marca Toco de unas gorras que son hermosas, también sería bueno, por supuesto, ¿no? Dentro de las posibilidades del gobierno darles una mano, porque bueno, como dijiste anteriormente, se están vendiendo mucho, es algo que genera trabajo y ojalá que el día de mañana se puedan expandir, ¿no? Aparte, muy buena calidad y ya tienen la marca registrada, ¿no? Sabemos que está compleja la situación laboral y que la obra pública a veces también acompaña a la generación. ¿Cómo vienen trabajando ustedes en este sentido y cómo está la localidad? No, estamos como en todos lados, está muy difícil para todos, está muy complejo el día a día para la gente común, ¿no? Para el vecino en general. Han surgido con todo esto, ¿no? Por problemas sociales, que la gente no le alcanza. Bueno, una realidad que, bueno, yo creo que cualquier vecino hoy tiene la posibilidad de con las redes sociales y con ustedes que informan, y bueno, lo que está pasando, porque no está muy compleja la situación. Pero bueno, nosotros como gobierno tratamos de hacer lo posible para brindar cuestiones productivas, ¿no? Un poco eso es lo que la sociedad pide, más producción, trabajo genuino, y que bueno, ojalá que se pueda trabajar en eso, ¿no? Como queremos todos, ¿no? Un poco, viste, que tengan un trabajo formal, que no sean informales, que bueno, que puedan llegar a fin de mes, que hoy la gente no está llegando a fin de mes, se les complica. Pero bueno, Dios quiera que todo esto mejore, ¿no? Es lo que pedimos todos. Hablamos de obra pública, vemos que están trabajando en el parque, ¿hay algún otro proyecto que estén desarrollando? Bueno, en el parque hay varias personas allí que vemos que están empleadas, y por otro lado, a mediano, corto, largo plazo, ¿hay otros proyectos? Mirá, lo que se refiere al albergue municipal, ahora lo vamos a parar unos días, como te decía, por los costos, por la cuestión de financiamiento, quizás de los corralones, hasta que entre el segundo desembolso de Nación. Cuando entre la plata de Nación, que está comprometida con nuestro municipio, yo mismo, hablamos con la empresa, porque si no se siguen empeñando, y bueno, cuando lleguen los fondos se va a continuar. En 10 días, si la obra continuaba, ya se certificó, la primera etapa va bien, ahora paran un tiempito hasta que esté el desembolso, y bueno, y van a continuar, y la verdad que bueno, me parece genial, porque bueno, como todo, ¿no? Una empresa, si no se van a fundir, si no tienen el dinero para pagar a los empleados, y todo eso, va a ser complicado. Así que bueno, hoy y esta mañana charlamos justamente, salí un ratito afuera de la charla del ministerio, para hablar con los encargados de la obra, para que, bueno, que pararan hasta que venga el dinero, eso es la verdad. Y segundo, bueno, en la obra pública estamos terminando cuatro casas, y bueno, ahí hemos solicitado una reunión con el gobernador, y en obras públicas, para ver si podemos conseguir asfalto para nuestro pueblo, ¿no? que es tan necesario, y después, bueno, ya el consultorio odontológico, ya va todo en marcha, eso también va a ser muy bueno, todo lo que tiene que ver con salud. Del tema del secundario, bueno, eso, es una gran pelea, lo venimos peleando, pero bueno, siempre digo lo mismo, nuestro pueblo quiere que los chicos empiecen y terminen el secundario acá en la localidad, no quieren viajar a otro lugar, pero bueno, es una charla, otra charla que tendremos que tener con Pablo Macione, que es ministro de Educación, para que, bueno, para volver a reiterarle que nuestra localidad y nuestros chicos, hoy tenemos 25, tenemos que alquilar un colectivo, bueno, que nos da la plata provincia, dando una mano, a otra localidad, y lo que nos manifiestan es que quieren empezar y terminar en que traquen el secundario, que, y ojalá que sea un sueño y un anhelo que tenemos todos, ¿no? Que los chicos que exista la primera promoción, de los chicos que se reciben en secundario, en nuestra localidad. Pero bueno, entendemos también que la situación no está fácil, pero bueno, tenemos ayudas del gobierno en muchas cosas, pero hoy por hoy, nuestra localidad, hoy tenemos para los sueldos y algo más, y por el índice de participación nuestra y todas esas cosas, en un pueblo que no tiene mucho éxito, es complejo, a comparación de otras localidades quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!